Máxima Ronda Anoche no pude llegar a ti, quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse fue a meditar, que uno viene al mundo es a sufrir Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao Eligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado Eligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado Pero estaba firme en la playa Pero estaba firme en la playa Es calor del mar Es calor del mar Es calor del mar Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero, y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero, y no puedo sufrir tanto El pescador de Barú, se refugió en Cartagena El pescador de Barú, se refugió en Cartagena Y siempre llora su pena, por culpa de la mareta Y siempre llora su pena, por culpa de la mareta Al palayla, al palayla, al palayla Pero estaba firme en la playa Al palayla, al palayla, al palayla Pero estaba firme en la playa El pescador de Barú, el pescador de Barú El pescador del barro, el pescador del barro